Pienso en ti, siento el candador de tu piel Y sé cómo estás tan cerca, tan cerca de mí Y mi amor, ¿dónde te está la ilusión? Yo no hice olvidar y no lo podré lograr No hace nada, no voy a estar en mi corazón Y me necesito, porque me voy a poder Es tiempo de amar y a recompensar ¿A dónde irás, mi amor? Ya no quiero más dolor A verdad, también Quiero ser de nuevo feliz Sabes, ven a lo ir No habrá, nada, nada, nada No habrá, nada, nada Si me ha pasado, si me ha pasado Tú Pienso en ti, siento el candador de tu piel Yo no sé cómo estás tan cerca, tan cerca de mí Y mi amor, ¿dónde te quedó la ilusión? No habrá, nada, nada, nada No, 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 no,... Y mi amor, ¡mal no, no, no! ¿A dónde ORTA, NO TIBARK? ¿A dónde irás, mi amor? No quiero más dolor Aplacar, sonreír Quiero ser de nuevo Feliz, santísimo Me enamoré Nada, 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 nada Nada más Si me aventó first